A unos 30 kilómetros de la ciudad de Nazca, en el departamento peruano de Ica, se encuentra la única necrópolis en la que se permite apreciar las momias en sus tumbas originales. Las momias están en un buen estado de conservación a pesar de su antigüedad y en muchas de ellas se pueden ver aún restos de cabello e incluso algo de piel. Hoy hablaré del cementerio de Chauchilla en Perú.